Este es el video más completo de todo YouTube donde desde cero, actualizado al 2024 y paso a paso te voy a enseñar a crear tus anuncios en Meta Ads, más conocido como Facebook Ads. En el año 2023, mi video de cómo hacer publicidad en Facebook Ads tuvo 99.000 visitas, casi 100.000 posicionándose como uno de los más reproducidos el año 2023. Por lo tanto, lo que vas a aprender en este video es oro puro si quieres desde cero saber mucho más, como también si es que quieres actualizarte a lo nuevo de Facebook Ads. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro perfil de Facebook, ya que por medio de tu Facebook, Meta estableció que vamos a gestionar todas las plataformas publicitarias. Para esto tenemos que crear una página que es gratis, súper simple, es menos de dos minutos. Aquí al panel izquierdo vas a encontrar una sección que dice páginas o aquí arriba superior derecha, menú, páginas. Vamos a ingresar a páginas y por qué una página te preguntarás, porque Meta estableció también que tu página va a ser el intermediario para hacer publicidad en Instagram o en Facebook y a tu página se va a conectar tu cuenta de WhatsApp Business, WhatsApp Empresa, tu Instagram o tu Messenger para que puedas hacer anuncios y llevar mensajes, ventas, interacción, reproducciones a todas las plataformas. En este punto existen dos opciones, que hayas ingresado a páginas y encuentres alguna página que tú ya habías creado o que no encuentres ninguna y vamos a crear una. Para el ejemplo de este video voy a crear un anuncio de publicidad para un electricista a domicilio. Entonces lo que voy a hacer va a ser dar a crear páginas. Si tú no tienes, vas a seguir mis pasos. Si tú sabes llegar al administrador de anuncios, te pido que adelantes el video hasta la sección del administrador de anuncios y veas cómo crear paso a paso la campaña. Aquí en breve, en dos minutos, vamos para allá. Crear página. Aquí Meta nos permite crear el nombre de una página y te sugiere, pon un nombre relacionado a tu negocio. Puede ser el mismo, puede ser algo relacionado, si es que tú no vas a utilizar esta página. Entonces vamos a poner electricista a domicilio hoy. Así se llama esta página. Categoría, voy a poner electricista. Si te das cuenta, muchas veces la categoría no va a estar exacta a tu industria o a tu negocio. Y aquí es donde los blogs de Facebook recomiendan buscar algo relacionado. O sea, si tú eres una panadería, busca algo relacionado a la industria. Si tú eres un abogado y no aparece abogado, busca algo relacionado a los términos legales. Esto no te afecta para nada. En este caso, si no hubiese electricista, agregaría electrónica. Electricista. Presentación de tu empresa. Si no vas a usar esta página de Facebook, como te comenté, puedes poner cualquier cosa y ir a la siguiente. Por ahora, para este video, yo voy a colocar electricista. Sec, para no hacerlo más extenso. Vamos a dar a crear página y así de simple se creó tu página. Ahora, lo que nos va a pedir va a ser una imagen y una portada. Esto es súper simple y no creo que te compliques. Puedes tomar la imagen que tengas y la portada que tengas. Posterior a crear tu campaña, te dedicas a perfeccionar ciertas imágenes, ciertos banners y más. ¿Qué te sugiere agregar en configuración para aumentar la credibilidad de tu negocio? Un sitio web. Si no tienes sitio web, no agregan nada. ¿Tienes un número de teléfono? Agrega tu número de teléfono. Pones acá tu código de tu país y agregas tu número de teléfono. Un correo, donde atiendes y más. Por ahora, yo solo le voy a colocar a siguiente. Voy a añadir una foto perfil y si te das cuenta, así de fácil y de rápido tienes tu página. Y acá puedes deslizar para poder aumentar un poquito lo que es la interfaz. Mira, aquí ya tenemos una página simple, rápida, efectiva. Si tú llenas más detalles, te vas a ver mucho más profesional, pero tengo que avanzar con el video. Una vez que tenemos la página, le damos a siguiente y ya estamos a punto de irnos a la sección de anuncios para poder crear tu anuncio. Pero esto es súper importante. ¿Ya? Vas a añadir tu número de WhatsApp. Para añadir un número de WhatsApp, solamente tienes que escribir el número de WhatsApp que tú tienes acá con el código de tu país. O sea, aquí seleccionas, por ejemplo, más 59, lo que tengas que anteponer a tu número en tu país y posterior el número de teléfono. Ojo aquí. Para que WhatsApp te permita conectarte con tu página, lo que tú tienes que tener descargado es algo que se llama WhatsApp Business. WhatsApp Business es WhatsApp negocios. Es oficial de WhatsApp. Una cuenta hecha para empresas. Ahora, esto es gratis. No tiene ningún costo. Tienes que ir a Play Store, en caso que tú tengas un celular con Android. O tienes que ir a App Store, en caso de iPhone, de iOS. Y vas a descargar la aplicación. Una vez que las descargas, vas a ingresar el número de WhatsApp que tú tienes y automáticamente lo que tú tenías en tu WhatsApp anterior se va a transferir. Todos esos chats, toda la conversación se va a transferir al nuevo WhatsApp Business, que es lo mismo, solo con algunos ajustes de empresa. Puedes crear catálogos, puedes poner horarios, mensaje automático y más. Lo inicias, saltar, saltar, siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que está listo, apenas esté listo, colocas el número acá y te va a aceptar. ¿Ya? Colocas tu número de WhatsApp, es importante si quieres hacer anuncio de publicidad de WhatsApp. En este video voy a mostrar cómo hacerlo, entonces es importante. Omitir, puedes invitar amigos en caso de, le va a llegar una invitación a los amigos de tu Facebook, a que sigan tu página. Si no, siguiente, desactiva las notificaciones para que Meta no llene tu correo con anuncios. Y estamos listos. Ahora vamos a crear anuncios de publicidad, tanto enfocado para Instagram, como enfocado para Facebook, Messenger o WhatsApp. Y voy a enseñarte muy bien para que tengas la teoría, como también puedas tener las herramientas para hacerlo muy bien. Damos, ahora no. Esta es la nueva modalidad de Meta que nos plantea para poder utilizar nuestras páginas. Básicamente tienes tu perfil de Facebook, que es donde tienes tus amigos y más. Y luego tienes tu página. Y las páginas se transformaron como en un perfil. También puedes realizar búsquedas con tu página. Puedes ver contenido, puedes reproducir videos y más. Y aquí arribita dice cambiar. Y puedes intercambiar con tu perfil u otras páginas. O sea, cambiar para ver otras páginas o ver tu perfil. En este momento estamos en la página que creamos. Y aquí donde dice Meta Suite, vamos a dar un clic en abrir. Una vez que se nos abre Meta Suite, esta es una suite de negocios, donde Meta te permite planificar contenido, ver un poquito cómo son las analíticas de tu negocio, publicar, por ejemplo, imágenes tanto en Facebook como en Instagram al mismo tiempo. Se llama Meta Business Suite. Es como todo en uno. Y acá mismo dice todas las herramientas. Y ojo, si te das cuenta, aquí te permite crear anuncios. En el panel izquierdo dice anuncios, pero no es la parte avanzada, profesional, donde tú tienes control absoluto. Es que esa es la idea. Entonces aquí en todas las herramientas dice publicidad, administrador de anuncios. Y dentro del administrador de anuncios, si llegaste hasta acá, te felicito, de verdad, no todos llegan hasta este punto. Vamos a poder crear nuestro anuncio de publicidad. Si aquí te pide ingresar un nombre, si aquí te pide ingresar algún dato, ingrésalo. Si hay algo relacionado ahí, va a negocio, le das a omitir, ignorar y luego puedes seguir. Ya una vez que llegaste a esta parte, puedes cerrar cualquier notificación que te aparezca. Y acá a la izquierda nos vamos donde dice campañas o nos podríamos ir aquí donde dice crear o arriba crear. Ya, pero yo me voy a ir directo a campañas para que sepas más o menos organizarte. Y aquí es donde a mí me aparecen mis anuncios de publicidad. Probablemente a ti no te aparezca ninguno. O si tú tenías una página antiguamente alguna vez o hiciste algún anuncio con el botón promocionar, te aparezca uno que otro anuncio ya desactivado. Y es lo que hiciste por Instagram o Facebook con el botón promocionar que te hace perder mucho dinero. Así que ojo cuando lo ocupes. Nos vamos acá donde dice crear. Sí, súper importante botón crear. Y vamos a poder crear un anuncio de publicidad. Y por favor, si eres estudiante de alguna universidad, algún instituto, del colegio, si eres profesor, te pido que me lo digas en los comentarios porque me incentivas mucho más a seguir haciendo estos contenidos gratuitos que aporten a todos los lugares, a todas las industrias y hacerlo cada vez más excelente. En este momento lo que estamos viendo es una opción que nos permite a todos nosotros poder elegir cuál es nuestro objetivo. Tú tienes un objetivo, por ejemplo, en tu negocio. Quieres probablemente vender en una tienda online o probablemente quieres traer más mensajes a tu WhatsApp para tú atenderlos y cerrarlos tú. O quizás necesitas hacer una campaña de reconocimiento. Por ejemplo, llegaste a cierto sector en tu ciudad y quieres colocar una campaña para que las personas te conozcan solo en ese sector. No tienen la intención de que te hablen, tienen la intención de que te vean. ¿Cierto? Entonces son distintos objetivos. Te lo explico súper rápido. Reconocimiento nos permite crear marca. Por ejemplo, cuando llegó Rappi, cuando llegó Pedido Ya, cuando llegó Uber, todas esas plataformas gigantes como Netflix te aparecían hasta en la sopa, como se dice, por todas partes, ¿cierto? En aplicaciones. Esas campañas se llaman reconocimiento. Lo que buscan es aparecer, 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 aparecer y que tú puedas recordar esa marca para que cuando tú digas comida a domicilio pienses en Rappi, Pedido Ya, Uber Eats. Luego tenemos la campaña de tráfico. Esto lo estoy explicando súper resumen. Podría ser mucho más avanzado. Tráfico te permite llevar personas a un sitio web, a un link, a un lugar. Tráfico, ¿cierto? Llevar audiencias a tu objetivo de clics. Entonces, puede ser para página web que tú recibas muchas visitas. Que ojo, recibir visitas no es lo mismo que recibir clientes potenciales que podrían comprarte o que podrían dejar datos. También podrías poner link de WhatsApp, visita al Instagram y más. Interacción, que esta es la que vamos a ocupar en este video, muchos piensan que es un tráfico de mala calidad y es que probablemente solo se han especializado en ventas, ¿sí? Pero interacción es súper bueno para poder traer mensajes a tu cuenta de Instagram. O sea, que te hablen por Instagram directo, que te hablen por WhatsApp o que te hablen a Messenger. Con clientes potenciales lo que vas a poder hacer es captar números, correos, información de potenciales clientes o leads que están interesados en tu empresa. Por ejemplo, una automotora, empresas como las que nosotros trabajamos, que nos permite captar a esos potenciales clientes que pueden estar interesados en comprar un vehículo. Como también puede ser un abogado, un gas fitter, un electricista a domicilio. Esta campaña es súper buena porque te permite filtrar. En vez de que te hablen directo a WhatsApp o a Instagram, filtras por medio de preguntas y luego te dejan esos datos, te llegan y tú haces la gestión comercial. Conocionar aplicaciones, esto te permite, por ejemplo, si tienes una aplicación, que puedan descargarla. Es súper buena. Toda esa industria utiliza mucho esta plataforma de Meta Ads para poder aumentar las descargas o compras de aplicaciones. Si lo que tú necesitas es vender más en tu tienda online, en tu Shopify, en WordPress, en Wix, lo que sea que ocupes, probablemente la campaña de venta es lo que estás buscando. Y para eso te recomiendo buscar un video en Facebook. Posterior a ver este, porque vas a aprender quizás cosas que otros no te enseñan, no parten desde cero. Y te recomiendo ver un video que diga cómo crear anuncios en Facebook Ads, Meta Ads para e-commerce o para tiendas online o para Shopify. Ese es el término que tienes que buscar porque se van a especializar en e-commerce. Ahora sí, muy rápido vamos a ir a Interacción, que es la campaña que te voy a enseñar yo para que tú puedas recibir mensajes. Es una muy buena campaña cuando comienzas o cuando ya estás utilizándola para que sepas perfeccionarte más y para que comiences a recibir sus primeros clientes interesados en tu negocio. Y tú comienzas a cerrarlo por chat, por llamada, negociando, escribiendo con una buena gestión comercial. Vamos a continuar. Aquí Meta ya nos permite dos opciones. Utilizar una herramienta de inteligencia artificial, hacer clic en una campaña que supuestamente te hace todo. Pero esa campaña tiene que testear, probar. Por lo tanto, va a gastarte más presupuesto. Y es la verdad. Hasta que aprenda cuál es tu audiencia, cuál es tu nicho, tenga muchas compras, tenga muchos mensajes y luego va optimizando en el tiempo. Por lo tanto, si ni siquiera te estabas planificando para hacer una campaña mínimo un mes, vamos a la opción manual. Una vez que hacemos clic en la opción manual, se nos abre esto que estás viendo. No quiero que te confundas. Es súper sencillo. Son tres carpetas hacia abajo y tres carpetas hacia el lado, que son lo mismo. Es una manera de navegar en la interfaz o navegar en lo que estás viendo. Entonces, la primera carpeta, que es la misma que está acá, es la carpeta que nos permite configurar el nombre de tu campaña. Tu campaña, digamos, la carpeta mayor, que te permite agregar un nombre. Por ejemplo, mi primera campaña o en mi caso, por ejemplo, campaña electricista. Ya como tengo un gran micrófono aquí, me evita ver. Por eso escribo mal, pero no importa. Posterior, te dice la categoría. ¿Qué tipo de anuncios vas a hacer? Aquí no te preocupes, no tienes que colocar nada. A no ser que tú estés utilizando, por ejemplo, anuncios de crédito, de empleo, de vivienda. Tú tienes que hacer un clic para que Meta tenga un poquito más de análisis en tu campaña. Nada más que eso, para darte un resumen. Luego te dice detalles de la campaña. Esto lo dejas así y esto también lo dejas desactivado. Nada más y nada menos. Y eso es todo en la primera carpeta. ¿Te das cuenta? Era más o menos elegir el nombre, más o menos la categoría que tú tienes, el detalle y esto. Eso es todo. Luego en la segunda carpeta, que es la misma que está arriba, y aquí estás pronto a terminar tu anuncio. Te lo prometo, no es tan complejo. Te felicito. Bueno, la segunda campaña, carpeta, perdón, es la de conjunto de anuncio. Entonces tenemos la primera, que es donde vamos a elegir más o menos el objetivo. Tú lo elegiste, el nombre y algunas configuraciones iniciales. Luego tenemos la segunda, que es el conjunto anuncio, que trae todo lo que es. ¿Qué días quiero publicar? ¿Cuánto presupuesto le voy a colocar? ¿Qué aplicación voy a utilizar? Las configuraciones, ¿cierto? Para tu anuncio. Eso es lo que trae el conjunto de anuncios. ¿Y por qué conjunto? Porque dentro de esa segunda carpetita puedes crear su anuncio. Anuncio nos referimos a lo que la gente va a ver. Esa imagen, ese título, ese video. Entonces, lo primero que puedes colocarle es un nombre. Yo le voy a poner conjunto 1. Y listo. Luego me dice, oye, ¿qué te interesa hacer en esta campaña? ¿Qué configuración le querés dar? ¿Te dice aplicaciones de mensajería? Eso es lo que quieres. O sea, ¿qué personas te hablen por medio de Instagram, Messenger, WhatsApp? Sí. Eso es lo que queremos. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Aquí te da otras opciones que ahí tú las puedes probar posterior. Bajamos y nos dice tipo de anuncio. ¿Ya? Y ojo, aquí siempre te va a decir, puede que no genere resultados, puede que esté mal, resultados que te va a dar cero. Estas son predicciones en promedio de muchas campañas, de muchos anuncios. Y cuando tú no tienes muchos anuncios, estos ya campañas de mucho tiempo, esta información que te va a dar acá también está errada. Esto no es al 100% exacto. Estos son datos. Literalmente tendrías que colocarle algo así como 50 dólares diarios para que Méta te dijera aquí, vas a recibir 200 conversiones o 50. Si le pones 5 o 3 dólares diarios, aquí no te va a decir nada. Así que no te preocupes, te lo dice un profesional. Aquí estos datos de acá no son exactos. Lo que sí es la definición de audiencia. Esto sí es más exacto. Esto de si te van a hablar o no te van a hablar o de que esto podría no hacerte nada, no te preocupes. De verdad, son predicciones. Pero si no tienes nada, ¿cómo va a acertar correctamente? Utiliza un promedio general probablemente de todas las campañas, de todos los que utilizan MetaAds o alguna información. Es para que no te asustes. Ojo, si te sale algo rojo, ahí preocúpate porque algo está mal, no seleccionaste una cuenta de Instagram. Y ojo, si haces toda tu campaña y no te funciona, terminas el video conmigo y te aparece un error y tú dices está todo bien, no hay nada raro, arriba el AdBlocker activado, bloquear de anuncios, te perjudica. Muchas veces vas a tener que ir aquí donde dice borrar datos de navegación y vas a tener que borrar datos de navegación de la última hora, o sea, cookies, historial. Te recomiendo última hora porque si tú pones desde siempre te va a borrar tus contraseñas, todo lo que quizás puedes considerar importante. Eso, si tu campaña la hace y no te funciona a pesar de todo eso, bórrala y hazla de nuevo. Créeme que muchas veces mientras uno está haciendo esta campaña, Meta tiene tantos millones de usuarios conectados en tiempo real que a veces su servidor falla un poquito o un error de algo y tu campaña se vio afectada, al igual que muchas campañas. Y eso es mientras hacías tu anuncio. Así que es normal. Me pasa a mí, le pasa a todos. Así que la borras, cierra el explorador, cierra las campañas, todos borras los datos de navegación de la última hora. Una vez que está todo cerrado, abre Google otra vez, entra a Facebook Ads y la haces y ahora sí debería funcionarte sin problema. Luego la sección que dice tipo de anuncio, dice clic para enviar mensaje. Eso es lo que buscamos, que las personas hagan clic en enviar mensaje a WhatsApp o Instagram o Messenger. Acá en esta opción dice página de Facebook. Aquí es donde tú tienes que seleccionar la página que creaste o la página que tienes. Por esta ocasión voy a utilizar esta página que se llama Nova Record, de una de las cuentas de un familiar que yo gestionaba, que lo ayudaba obviamente a configurar esto nada más. Y acá podemos ver que su página de Facebook la tiene conectado a su Instagram, lo que es bueno, lo que te recomendé al inicio del video que hicieras, conectar tu Instagram, tu WhatsApp. Si no sabes cómo hacerlo, es súper sencillo. Rapidito te lo enseño en este video. Nos vamos acá a la página de Facebook. Recuerda, te vas aquí, páginas, seleccionas tu página de Facebook. Una vez que entras a tu página de Facebook, dice configuración. En configuración nos vamos a ir donde dice cuentas vinculadas. Y en cuentas vinculadas te permite vincular tu Instagram y tu WhatsApp. Das a vincular Instagram, das a conectar, confirmar y te va a pedir iniciar sesión. Inicia sesión en tu Instagram y eso es absolutamente todo. Luego actualizas acá o le das F5, se va a recargar la página y vas a poder conectar tu página de Facebook que ya tiene a Instagram. Entonces acá yo no quiero por ahora, yo no quiero utilizar campañas a Messenger. Yo no quiero utilizar campañas a Instagram. ¿Facebook te va a cobrar más porque los mensajes vayan a Messenger, Instagram o WhatsApp? No. Meta no te cobra más si tienes todos seleccionados. Meta te cobra solamente de forma diaria el presupuesto que tú colocas. Así que no te preocupes, la persona puede que te hable a WhatsApp, Instagram y Messenger si las seleccionas todos. Le está dando distintas opciones para que te contactes, nada más que eso. Yo te recomendaría que te centres en un canal, probablemente si es al que estás más enfocado, que puede ser WhatsApp. Funciona bastante bien la campaña de WhatsApp o puede ser Instagram. Seleccionas una y luego deseleccionas la otra, es simple. Pero yo en este video voy a seguir con WhatsApp. Si te aparece un anuncio aquí abajito, le das X y listo. Luego bajamos y nos dice objetivo de rendimiento. Esto lo dejamos tal cual como está. No te preocupes, en un próximo video podrías profundizar en todo esto. Y ojo, no te olvides de siempre la descripción del video. Tengo material importante, algún material gratuito o material de pago. Y por favor no te olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, donde yo subo videos que pueden ser interesantes para empresarios, emprendedores, personas que hacen anuncios. Vas a poder aprender mucho. Entonces lo dejas tal cual como está, esto igual y ya vamos avanzando. Presupuesto, ¿cuánto te recomiendo yo diario? Depende de donde vivas. Si yo decía en Latinoamérica, un promedio, por ejemplo, de 3 dólares diarios, de 3 a 5 dólares diarios, es suficiente para empezar. Y la campaña por lo menos deja la activa dos semanas. Eso te recomiendo. Dos semanas como mínimo. Puede ser que los primeros dos días no vean resultado. Puede ser que el primer día te empiecen a contactar. Las campañas necesitan por lo menos de una o dos semanas para optimizarse, para que el algoritmo de meta empiece a optimizar mucho mejor tu anuncio. Porque te ayuda a que esto mejore. Entonces, si yo en Estados Unidos, eso cambia. Depende de la demanda de tu servicio. Pero yo te diría que entre 7 a 10 dólares, el mínimo. Ahora, puedes probar con 2 dólares. Prueba todo lo que quieras y ve qué tal te funciona. Si te empiezan a hablar con 2 dólares, está excelente. Prueba. Pero en Facebook, Ads en Estados Unidos y Google Ads son un poco más caros. Caro entre comillas, es por el tema del costo de vida. También las personas en promedio ganan más que en Latinoamérica. Entonces yo acá voy a seleccionar 3.000 pesos chilenos, que digamos que van a ser unos 3 dólares. Muchas veces agregas algo acá y después de unos segundos se cambia. O se agrega un número y se expande mucho más de lo que pusiste. Ahí tienes que borrarlo, cambiarlo, borrarlo, cambiarlo hasta que te aparezca. Luego te dice programación, que es el tiempo en el que tú quieres que tu anuncio esté activo. Desde cuándo hasta cuándo. Acá tú le das una fecha de finalización. Yo te recomiendo siempre dejar unos 20 minutos después de... Por ejemplo, si ahora son las 4.20, coloca las 4.40, porque tú estás haciendo el anuncio, obviamente. Entonces también puedes darle una fecha de finalización, pero te recomiendo no dejarle ninguna, ya que tú puedes pausarla cuando quieras. Puedes avanzar 3 días después de la pausa, por ejemplo. O le pongo una fecha de finalización en caso que tú quieras tener control así absoluto. Luego nos vamos a control de audiencia. Y acá en Meta lo que hizo fue comprimir muchas de estas secciones que antes, si ves videos de 2023, te vas a dar cuenta que estaban abiertas. Y es porque nuevamente, les digo, esto es lógico. Pero Facebook, Meta Ads, Meta, como quieras llamarlo, se centra mucho en la experiencia del usuario que sea sencilla para que haga anuncios rápido. No piensan en el especialista de marketing, la agencia de marketing. Entonces, si bien muchos dicen, todo va para automático, todo va para ella. No, probablemente siempre vamos a tener opciones manuales. Hacer la interfaz sencilla para los usuarios. Eso es algo básico si aprendes UX o experiencia de usuario. Entonces, acá nos permite elegir el lugar. Y todo está comprimido, si te das cuenta. Dice cambiar opciones de audiencia originales. Antes aquí decía segmentar. Aquí también mostrar más opciones. Aquí también mostrar más opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar clic en mostrar más opciones. Y luego eliges el lugar. Por ejemplo, puedes hacer anuncios a todo tu país si el servicio que ofreces como abogado, el servicio que ofreces de un producto donde tú atiendes por WhatsApp, lo vendes a todo tu país, selecciona todo el país. Mucho mejor. Si el producto lo vendes o el servicio en una zona específica, por ejemplo, en una región metropolitana de tu país o en una región de tu país, por ejemplo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, selecciona esa región. Yo, por ejemplo, voy a poner Santiago de Chile. Y listo, puedo seleccionar Santiago de Chile. También si es muy amplio el rango, yo puedo disminuirlo hasta ciertos kilómetros. Te das cuenta y acá me dice más o menos cuántas personas estimadas podría llegar. No quiere decir que llegaría a esos millones, pero es la estimación. Mientras más amplio es, mucho mejor. Ya luego me dice la edad mínima. Aquí tienes que pensar que esto es real. Todos podrían ser potenciales compradores. Pero si eres un abogado que está pensando en captar clientes potenciales para lo que son derechos, por ejemplo, abogado de divorcio, laboral, penal, civil, probablemente no tiene mucho sentido una persona de 18. Probablemente busca a alguien desde los 24 años, 25 años. Esa es la idea. Como lo que yo estoy haciendo va a ser un servicio de electricista a domicilio, lo voy a dejar desde ahí, ya que una persona joven podría ayudar a su familia a buscar un electricista en caso que lo necesite. Luego te dice buscar audiencias. Eso lo dejas, esto lo dejas tal cual como está. Bajamos donde dice audiencias advanced. Esto es como la IA. La IA va a seleccionar la mejor audiencia para ti. Te recomiendo que si estás empezando esto podrías dejarlo así. Lo que significaría que Meta va a utilizar su tecnología para encontrar esos públicos que van a interactuar con tu anuncio. Por ejemplo, las personas que necesitan electricista, va a encontrar las personas que necesiten abogados. ¿Por qué? Porque Meta tiene más de 20.000 data points de cada persona. Quiere decir que sabe qué anuncios ve más, qué está buscando, qué le interesa, qué no le interesa. Sabe si está buscando, por ejemplo, un abogado en Google. Le va a mostrar anuncio en Facebook también y más. Si tiene muchos datos, entonces sabe mucho con precisión. Si lo dejas solo en unos días, dos días, la inteligencia artificial va a procesar, va a procesar, hasta que va a encontrar en una semana, dos semanas, tu público muy bien. Pero si tú quieres ayudarle, como lo digo yo, como lo utilizo yo hasta el día de hoy, puedes darle opción a audiencias originales. Te dice que podría disminuir, que podría aumentar. Ojo, si esto se lo dice a todos, no es un dato exacto, es un dato promedio, depende de la industria. Yo lo voy a usar originales, audiencias originales, porque me funcionan muy bien a mí. Pero si no quieres complicarte con todo lo que voy a hacer acá, que es demasiado sencillo, la verdad, podías dejarlo en automático. Y luego aquí dice usar Bunch y lo dejas automático. Aquí me dejas segmentar ahora, si te das cuenta. Me cambio un poquito aquí y me dejas segmentar. O sea, puedo decirle ya, ojo, desde los 18, pero no quiero hasta los 65, quiero hasta los 56. ¿Te das cuenta? Luego, ¿qué género quiero llegar? Hombre, mujer, quiero llegar a solo hombres o solo mujeres. ¿Te das cuenta? Opciones que son igual un poco mejor. Tienen más control. Luego, si tú dejas aquí sin nada esta segmentación, es como si Advance estuviera activado. Si tú no dejas nada, Meta va a buscar ese público. Y eso es bueno, sobre todo cuando estás empezando y no tienes mucho conocimiento sobre esto y te vas a complicar. Si tú te dedicas a tu negocio, a vender, deja que Meta busque mejor la mejor opción para ti. Ahora, si tú quieres especializar, te enfocarte y buscar y darle como variables o dirigir un poco al algoritmo, porque a pesar de que coloquemos algo, Meta igual, puede poner de la suya y buscar audiencia, puedes dirigirlo. Por ejemplo, yo voy a poner electricista. Si yo coloco electricista, no siempre va a existir algo y no tiene mucho sentido porque mi anuncio es de electricista. Yo no estoy buscando electricista. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, Casa. Algo que podría tener sentido. Y me dice Casa Inmobiliaria. Entonces, lo que yo puedo agregar acá son datos demográficos, intereses, comportamientos y meta. En base a lo que tú selecciones, va a buscar públicos parecidos o relacionados. Si tú te vas aquí donde dice Explorar, podría buscar por intereses. Por ejemplo, personas interesadas en negocio, personas interesadas en familia, relaciones, fitness, entretenimiento, hobbies, actividades, shopping, fashion, tecnología y más. En comportamientos puede encontrar actividades digitales como personas que han abierto un nuevo negocio y puedes ir agregando, 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 agregando. O puedes seleccionar, por ejemplo, Casa y Hogar. Yo conozco algunos intereses ya que he escrito tanto tiempo que los conozco muy bien. Por ejemplo, si yo estoy haciendo anuncio de electricista a domicilio, lo más probable es que una persona que se interesa en hogar, en casa, jardín, sigue contenido de tips, de casa y jardín y más cosas, probablemente tiene intención de instalar alguna lámpara, de alguna reparación, mantención, reforma en su casa y va a necesitar un electricista. Entonces, eso está excelente. Luego que agrego esto, le doy a sugerencias y va a decir reformas, excelente. Luego me dice diseño interiores, perfecto. Luego voy buscando algunas ideas más, le doy a sugerencia y me va a sugerir más. Puede ser relacionado. Pero ya tengo una audiencia y Meta, si me dice, oye, no encuentro mucho acá lo que me diste, Meta igual va a buscar otra audiencia. Entonces, si te das cuenta, luego de haber seleccionado esto, tú te podrías complicar. Si te complica mucho hacer esto, buscar una audiencia, datos, intereses, más o menos buscar a tu cliente potencial, dándole algunas ideas, porque puede que todo lo que escriban no aparezca, déjalo vacío. Le das a XX y lo dejas vacío y Meta va a encontrar por ti la mejor audiencia, no te la va a mostrar y la va a encontrar. Y eso es excelente. Si no, puedes buscar videos como en mi canal de YouTube también. Aquí, recuerda la descripción, suscribirte, compartir y siempre ver la descripción que tengo, contenido, herramientas que te pueden ser bastante útil, guías, libros que pronto van a estar ahí o seguirme también en mis redes sociales y busca cómo segmentar en Meta Ads o Facebook Ads, porque la segmentación sigue funcionando. El que te diga que no probablemente se dedique a e-commerce y es obvio, porque ya tienes datos de compra y luego utiliza audiencias personalizadas, similares, es obvio, pero cuando necesitas ciertos servicios, cuando un país es muy amplio, siempre la opción segmentar mientras Meta la siga colocando es útil. Si te confunde, te enreda, quítalas, quítalas y listo. Por ahora yo dejo eso solamente para seguir con el anuncio. Ya estamos casi al final del anuncio. Muchas gracias por haber visto este video. Si estás fatigado, si estás quemado, no te preocupes. Hay herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o escribes aquí en Google algo como bar.google.com, la IA de Google que es gratuita y le puedes hacer preguntas. Y Google va a tomar todas las páginas que tienen internet, más el conocimiento que sabe y te va a ayudar. Por ejemplo, cómo segmentar en Facebook Ads 2023 para alguien que no sabe nada de preguntas. Y aunque te equivoques a la ortografía o no veas porque tienes un micrófono aquí como yo, va a entender lo que tú necesitas. Y Bart, que esto es de Google oficial, en la IA de Google, te va a ayudar y te va a decir cómo hacerlo. Y como mi video no puede ser tan largo, no puedo darte toda la información, pero apaláncate de estas herramientas para potenciar y optimizar tu tiempo y productividad a la hora de hacer anuncios. Advance, nuevamente IA de Meta. Meta va a elegirlo, va a mostrar en todos lados, donde pueda, Instagram, Messenger, si es lo que quieres darle siguiente, pero probablemente tu cliente potencial no está en las historias de Messenger porque quizás tu cliente potencial no utiliza Facebook ya. ¿Me entiendes? Entonces, mientras Meta deje las opciones manuales es por algo. Entonces, yo voy a la opción manual siempre. Audience Network son las audiencias de redes que pertenecen a Facebook, como ciertas aplicaciones, ciertas páginas. Yo las hago porque mi cliente no ocupa eso probablemente o interactúa con eso, pero no quiero gastar dinero en eso. Yo probablemente quiero hacer anuncios solo en Instagram o quizás alguien quiere hacer anuncios en Instagram y en Facebook. En Facebook hay mucho dinero. Personas creen que nadie lo ocupa, pero cuando abrió la opción de Marketplace, que es como el lugar donde puedes comprar y vender en Facebook, hoy día las personas pasan horas metidas ahí, comprando. Y que tu anuncio aparezca ahí, vale mucho. Por lo tanto, yo siempre utilizo Facebook, Instagram y Facebook porque los anuncios te salen más baratitos. ¿Ya? Utilizo ambos. Y acá tú puedes ir viendo más o menos dónde va a aparecer. Si tu anuncio está hecho para aparecer en el feed, en las historias, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Ahora, si tu anuncio, por ejemplo, no es vertical, quizás quítalo de la historia porque no es vertical, es un cuadrado, voy de horizontal. Y así tú puedes. Si no quieres aparecer en Reels, porque tiene una foto, no aparezca. Hasta que suba un video. Ya me vas entendiendo más o menos la lógica. Aquí, si quieres que aparezca en todos lados, déjalo tal como está. ¿Ya? Y no te compliques. Nuevamente, si quieres que meta elija lo tuyo, utiliza Advanced. Y así no te complicas con esto. Vamos a seleccionar siguiente, que nos va a llevar a la última etapa, que es subir tu imagen o el video que quieres promocionar. Eso es todo. Así que te felicito. Muchas gracias por ver este video. Me ayuda mucho. Si quieres hacer alguna donación al canal, puedes hacerlo aquí abajito, el botón donar. Si quieres suscribirte o ver los recursos de pago que tengo en la descripción del video, ahí van a estar pronto. Así que te agradezco. Das un nombre. Este es el anuncio. O sea, el video, la imagen que la gente va a ver. Lo que van a ver finalmente. Le doy anuncio 1. ¿Por qué le doy anuncio 1? Porque tú podrías aquí, después donde dice duplicar, duplicar este anuncio, poner otra imagen o video. Y es mucho mejor. Facebook no te cobra más por tener dos imágenes, otros videos funcionando. ¿Ya? Es mucho mejor, porque así puedes probar cuál funciona mejor. Anuncio 1. Luego detectó la página que ya estábamos trabajando. Aquí puedes seleccionar cuenta de Instagram, a no ser que ya esté seleccionada. Si no utilizaste cuenta de Instagram, no va a estar. Y en configuración de anuncio, dice crear anuncio. Súper importante. En crear anuncio, podríamos crear una imagen desde cero, subir la imagen desde tu computador, el video desde tu computador. O podrías usar publicación existente, que te va a permitir, o sea, se lo dejas tal cual. Aquí te va a permitir, donde dice acá, seleccionar una publicación que esté en tu feed de Instagram o que esté en tu feed de Facebook. O sea, anuncios que tú ya tienes publicados. Te recomiendo que veas algo, que son las políticas de anuncios de Facebook. Políticas de... Anuncios de Facebook. Las normas de publicidad de Meta. ¿Por qué te lo recomiendo ya? Porque hay muchos anuncios relacionados a belleza, a bajar de peso, a pastillas, medicamentos, drogas y todo, a armas, lo que pertenezca a esta industria, como más delicada, como decirle a la persona, ¿cómo bajar de peso? Ojo, porque esas palabras hoy pueden ser ofensivas para alguien y Meta lo tiene en cuenta. Tu anuncio lo puede pausar, lo puede detener, te lo puede bloquear. Si haces anuncios de medicamentos, cosas para la piel, que también son delicadas, pasa de una crema normal a un producto un poco mágico o cosas así, puede bloquear incluso tu cuenta. ¿Ya? Y si bloquea tu cuenta, dos, tres, cuatro veces, te dicen no, 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 y sigues publicando, te bloquean tu perfil de Facebook y ya no puedes entrar y vas a tener que crear otro Facebook. Así que te lo anticipo. También puedes utilizar herramientas como VAR para preguntarle, por ejemplo, mi anuncio sobre este producto de belleza se puede anunciar en Facebook o Facebook lo bloquea. Según sus políticas, pum, y VAR te va a dar una respuesta que podría ser coherente o al caso. Así que apaláncate de la ida, aprovechala a tu favor para responder cosas que quizás tú vas a ponerme los comentarios y que son tantos comentarios que yo puedo responder cosas sencillas, pero tan personalizadas, no puedo responderla a no ser que tengamos un uno a uno, ¿sí? que quizás pronto aquí en la descripción del video vas a encontrar un link para esas sesiones. Aquí puedes seleccionar lo que tú tengas, ¿ya? Si tu anuncio tiene música, que es, por ejemplo, de reggaetón, que tú no pagaste para esa música, obviamente tampoco le puedes hacer anuncio. Tiene que ser con contenido tuyo propio de tu empresa. si utilizas música de la díaz, en Kidanomar, tú no les pagaste para ese anuncio. Entonces no puedes, Facebook no te va a dejar seleccionar esos videos o esa publicación. Lo otro es crear una publicación, que es lo que yo te recomiendo. Acá dejas crear anuncio y listo. Bajamos acá donde dice contenido de anuncio y dice añadir elemento multimedia o añadir imagen o añadir video. Añadir imagen. En este caso yo voy a seleccionar. Acá van a aparecer algunos anuncios o algunas cosas que hayas subido alguna vez si ya hiciste publicidad o nada, si nunca has hecho. Yo voy a dar a subir. En subir se va a abrir tu computador y te va a permitir subir imágenes. Yo voy a seleccionar una imagen que obtuve de Canva que te recomiendo mi video de cómo crear anuncios efectivos, cómo crear anuncios de impacto que están acá al final de este video en la descripción y también probablemente aquí en la tarjetita de arriba. Para que crees anuncios que de verdad vendan. No cualquier cosa vende, no una imagen de un tazón simple que dice precio vende. ¿Por qué? ¿Por qué entre tanta competencia tu tan poca creatividad va a vender más? Ojo ahí. Pero utilizamos este anuncio sencillo mientras de Canva porque no puedo extender el video. Acá una vez que seleccionaste y subiste tu anuncio te permite más o menos acomodarlo como se vería. Si te lo muestra así en vertical te recomiendo dejarlo original y acá moverlo a la parte más importante de tu anuncio. Por ejemplo elélectricista a domicilio es el mensaje que quiero transmitir. Luego doy a siguiente. Acá nuevamente la guía de meta te dice quiero optimizar tu anuncio me quieres dejar con probablemente alguna que otra cosa o retoque. Puedes ponerle que sí esto es muy bueno porque meta ya estos son mejoras a nivel de video mejoras a nivel de imagen para que tu imagen convierta más podrías activarla y te funcionaría bastante bien. Por ahora yo no la voy a activar le das a listo y se subió tu imagen. Si en esta parte tu computador es un poquito lento probablemente se va a pegar si tienes activado bloquear de anuncios también se va a pegar te vas a tener problema. Si muestras un video y el video no se reproduce no suena en Instagram cuando te vas a Instagram y el video no suena pero si te vas a Facebook si suena no te preocupes es normal. Así funciona. Va a sonar en Instagram no te preocupes pero no te lo muestra aquí no sé por qué. ¿Ya? Es normal así que no te preocupes. En caso de una imagen así es como se vería y te felicito. Aquí estás viendo ya cómo se vería. Si no te muestra cómo se vería probablemente es porque tu computador es lento tu conexión también no te preocupes ya está funcionando. Si te aparece algún anuncio rojo aquí arriba y tú seguiste mis pasos bien tienes tu cuenta conectada no hiciste nada raro puede ser que todavía no terminas de configurar algo acá y cuando recién termines de seguir mis pasos desaparezca. Si no desaparece puede ser bloquear de anuncios las cookies lo que te comenté al inicio tienes que borrar la campaña y hacerlo otra vez y ya te debería dejar. ¿Sí? Son problemas que a todos nos pasan en algún momento. Entonces ya tenemos listo el anuncio ahora lo que tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer aquí es seleccionar algún copy que convierta o sea un texto persuasivo para que las personas te compren. No te van a comprar porque sí o sea explica a los demás de qué se trata de un anuncio podrías poner ¿Por qué escribí electricista a domicilio? Es algo muy simple igual puede que no genere tanta llamada a la acción un copy tiene que ser creativo entonces yo voy a tomar esto voy a copiarlo voy a VAR ¿se acuerdan? VAR.google.com la guía de Google donde hemos usado para hacer ciertas preguntas acá te estoy enseñando a apalancarte la guía de manera práctica y le voy a preguntar voy a decirle hazme un copy copy es copywriting como en la opción de decir texto persuasivo Google sabe a qué se refiere esto es un término del marketing digital y le vamos a decir como tengo el micrófono aquí no veo voy a decirle crea un copy para mi anuncio de Facebook Ads sobre esto entre comillas electricista domicilio 24 le doy enter y me va a dar algunas opciones y esto es bueno porque a veces no tenemos tanta creatividad y para comenzar tener una idea podría funcionar bastante bien entonces dice tiene un problema eléctrico se ha ido a la luz necesita una reparación urgente no te preocupes tenemos la solución somos un equipo electricista listo aquí hay algo podría decirle agrega emojis agrega emojis que sea más emocional como diciéndole no seas tan seco no seas tan frío conecta más y listo tienes problema eléctrico no te preocupes te ayudamos y aquí tenemos alguna idea ya te das cuenta entonces copiamos nos vamos al anuncio lo pego y aquí ya tenemos un copy más entretenido si es muy largo lo puedes ir reduciendo pero ya tenemos más o menos una estructura te das cuenta y listo y aquí ya puedes editar tu agregar según tu negocio tu producto en instagram también se va a ver en la descripción y ya tenemos un texto más persuasivo que conecta más con las personas y si tú le dices a Bart por ejemplo sé más formal le das un arqueotipo o una identidad de marca sé más divertido sé más entretenido mientras la instrucción que tú le des sea mejor la idea te va a responder de mejor manera yo estoy haciendo algo básico y listo luego aquí el título podrías ponerle por ejemplo aquí yo tengo algo porque yo ya lo usé alguna vez le voy a poner ahí contáctanos hoy contáctanos listo aquí tengo dos y me aparece esta alerta básicamente porque este está vacío entonces le tengo que poner X ahora sí y aquí es como se vería el título miren si nos vamos aquí a Facebook así contáctanos hoy y aparece el botoncito de WhatsApp si tú seleccionaste Instagram va a aparecer Instagram Direct si seleccionaste todos te va a dirigir a todos lados así que atento a tu Instagram Messenger y WhatsApp cuando hagas anuncios ahora si haces solo a WhatsApp atento a WhatsApp si haces a Instagram solo a Instagram ¿ya? eso es todo si tu objetivo era crecer en seguidores una campaña de captar WhatsApp o Instagram mensajes o Messenger no tiene sentido porque querías crecer en seguidores ese es otro objetivo entonces lo que tú tienes que esperar del anuncio que tú hagas es el objetivo que elegiste si elegiste objetivo mensajes tú esperas mensajes no crecer en seguidores es obvio ¿ya? lo digo porque muchos se pueden confundir y ya terminamos el anuncio te felicito de verdad te felicito bienvenido bienvenido a mi canal de YouTube ahora ojo vamos a darle publicar vamos a ver algunas opciones de dinero de configuración y terminamos luego aquí puede ver una breve descripción ya no es necesaria podría ser por ejemplo 100% recomendable coloco yo y aquí en Facebook se va a ver todo esto es bueno porque potencia tu anuncio y ya estamos listos luego aquí nos dice alguna plantilla cuando alguien te hable siempre va a haber una plantilla predeterminada la persona cuando apriete enviar mensaje para decirle hola indícanos cómo podemos ayudarte y aquí Meta te tiene predefinido como quiero más información sobre esto ¿dónde están ubicados? ¿quiénes son? si te llega un mensaje así es porque no configuraste esta parte le vas a editar entonces te vas aquí a mensaje predefinido y donde dice hola podrías dejarle un mensaje que diga hola porque es más simple incentivar a que la persona te escriba rápido si le dices hola quiero un tanto 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 para que la persona te envíe eso quizás no es lo que quiera el tiro entonces déjale un hola y es más simple le das a guardar y finalizar y listo cuando alguien te hable va a decir hola le das a publicar esto lo dejamos tal cual y tu anuncio ya está corriendo funcionando ¿ya? ojo aquí probablemente no hemos configurado cómo pongo mi tarjeta de crédito cómo le pongo dinero a esto súper importante si le das a publicar probablemente ahora te va a pedir poner dinero coloca tu tarjeta de débito cuenta corriente la que utilizas tú facebook nunca te va a sacar más dinero del que tú pusiste así que no te preocupes utiliza los métodos que te dejan no digas puedo agregar paypal esto si no te lo muestras no se puede solo se puede lo que te muestra al poner publicar si al poner publicar no te muestra nada de dinero ni de tarjeta ni nada vas das a x una vez que pusiste publicar das a x nos vamos acá donde dice facturación menú izquierdo facturación y en facturación va a decir aquí añadir método de pago añadir fondos o aquí donde dice configuración de pago vamos a configuración de pago y añadimos un método de pago tarjeta de crédito visa mastercard aquí te da otras opciones las que te deje acá son las que puedes agregar si tú quieres añadir fondos solo si te da la opción a veces deja a veces no la que tú elijas como predeterminado va a ser la que te va a dejar das a añadir fondos y vas a cargar dinero a meta no te la recomiendo porque cuando agregues por ejemplo 50 dólares y se acaben esos 50 dólares tu campaña se va a detener y no vas a recordarte si no la estás chequeando entonces es mejor que utilices un método de pago para que meta te vaya descontando de tu tarjeta mientras tú tengas tu anuncio activo y es así una vez que configura el método de pago todo ya está listo y meta te dice si tú en un método de pago funcionó te vas a menú campañas en tus campañas busca la que hiciste en este caso yo tengo campaña electricista aquí está me dice en revisión probablemente dice pausada o si te dice algo gris como que el anuncio no está funcionando actualiza si cuando le das F5 o esperas unos 5 minutos luego le das F5 debería decir en revisión ya luego te vas aquí en la carpeta mayor te acuerdas aquí lo vas a poder ver luego te vas a conjunto anuncio y vas a poder ver aquí más o menos igual está en revisión es todo lo mismo solo que te deja desplazarte para ver distintas cosas del anuncio pero con que veas la campaña aquí si te dice activo está activo ya luego nos vamos al anuncio igual aquí vamos a poder ver el diseño y todo y te dice en revisión también vas a poder ajustar el presupuesto si quieres ajustarlo desde aquí mismo aquí vas a tener algunas métricas en resultados debería decirte la cantidad de personas que te han hablado alcance son las cantidades de personas las que has llegado con tu anuncio impresiones son la cantidad de veces que se ha imprimido o sea se ha visto tu anuncio impresiones mayor porque puede que a los que llegaste vieron tu anuncio dos o tres veces por eso impresiones más que alcance coste por resultado es cuánto te está costando que cada persona te hable mientras más bajo sea el costo por resultado quiere decir que te están hablando hartas personas y te está costando más bajo probablemente si es alto el costo por resultado te está diciendo que pucha cada tantas personas que llegan pocas te están hablando cómo optimizas eso con mejores anuncios mejores videos mejores imágenes y eso ya está tu anuncio listo se supone que acá ya debería decir aquí en revisión puede tardar 24 48 horas pero Facebook te enviar una notificación o en 5 o 6 horas más puedes revisarlo y debería decir publicado o activo y ahí es cosa de esperar puede que te hablen en la noche en la mañana puede que te hablen mañana pasado mañana dejas tu anuncio activo para que veas cómo está funcionando y te felicito suscríbete revisa la descripción siempre tengo contenido bueno algún libro alguna guía que yo ya haya publicado que va a estar ahí abajo te lo digo porque estoy preparando un contenido bueno y que va a estar en la descripción síguenos aquí en mis redes sociales mi nombre es Mario Ortiz especialista en marketing digital si interesa aprender más de marketing suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video